Con cambio de dibujo, Botello. Sí, la verdad que no será que no se intenta realizar tanto cambios tácticos como de nombres, porque otra vez más hay un poquito de movimiento en la pizarra de Alexis y de su cuerpo técnico. Yéndonos a la pizarra táctica, en principio podríamos decir que se parte sobre un 1-4-2-3-1. La ausencia de Fekir al final tal vez pueda permitir que Canales disfrute de libertad de movimientos, incluso muy cerquita del área rival, eso sobre el plano. Pero yéndonos a los movimientos más lógicos, los carrileros siempre de largo recorrido, tanto en izquierda como en derecha, Emerson por la derecha, Alex Moreno por la izquierda, para dar amplitud y desde esa amplitud que por dentro aparezcan los jugadores de buen pase, de buen pie, de uno contra uno. Una defensa con dos centrales que cuando el Betis se proyecta en ataque, esa pareja de medio centro, Guardado y Guido, seguramente quede el argentino en una labor de tercer central, de stopper, de medio centro defensivo puro, permitiendo que el mexicano adelante movimientos. Eso al final lo que genera sobre todo es que el mexicano puede ir de izquierda a derecha para taponar cualquier vía, esa falta táctica que tanto echamos de menos y después la movilidad absoluta de los medias puntas, de los extremos. Aleñá tal vez en banda derecha o en banda izquierda, da igual, porque la movilidad va a ser absoluta. Juan Miquel lo está haciendo muy bien, ya lo hizo en la Real Sociedad cayendo desde el extremo izquierdo, pero pisando área. En definitiva, el más beneficiado a principio de toda esta baraja táctica es Canales, porque sobre él va a pivotar no solo el juego ofensivo, sino el juego defensivo. Si nos vamos a un planteamiento en 3D con la pizarra táctica, se ve perfectamente como en ataque el Betis va a volver a tener muchísimos efectivos. De nuevo, en la fase defensiva tienen que estar muy atentos, tanto Canales, Guardado, como sobre todo el argentino Guido Isidro. Bueno, pues el análisis a esa alineación titular, informe Botello.